Hice lo que tuve que hacer para acabar con esta guerra. El honor no ganará esta guerra. Este será el último día. De los Autobots y su resistencia. No puedo evitar preguntármelo. Fue una misión sin esperanza. Mis acciones ocasionaron la extinción de nuestra gente. La Chispa Suprema es recipiente de vida. En las manos de Megatron. No sabemos lo que podría hacer con ella. La Chispa Suprema. Sí. Una victoria limpia y decisiva. Si seguimos por este camino, no quedará ningún ganador. ¡Lo tengo! Se cierra el ciclo, Prime. Tú has sido derrotado. La guerra terminará... ¡Ahora!